Desde Producción y Musicales Internacional TAC VIVE RECORD JULIACA PERÚ Aquí está la banda, un buen chantronz en la ronda ¡Ago rimo este chico! ¡Chandero Vila! ¡Cintos de mi local! ¡Vario Núñez Angro! ¡El de Saco, Paredes y Familias! ¡Cinario, Contor y Familias! ¡Juguiabiu! ¡Abra, Paso, Rampaso! ¡Date, Javier Franco y Familias! ¡Mario, Quepecó y Familias! ¡Es Aguilmedo, Choa, Peso y Esposa, Doris Ballena! ¡Enaí, Tortigora y Esposa, Lita, Cuenca! ¡Gosando con la danza! ¡Es un poderoso, Tic! ¡Con mucho cariño! ¡Adiós! ¡Azaga, Chalito! ¡El arro al monte, Ochoa y Esposa, Flavia! ¡Sacando chispas al piso! ¡Montos felices! ¡Los vividos! ¡Con el ritmo de la banda! ¡Super Central Santa Rosa! ¡Es a Javier Ponce! ¡Ale, Walter Ponce! ¡Y bailando! ¡Vamos con Terrucana! ¡Tú sabes, tú sabes! ¡Es a Columba, Calle, Ballena! ¡Linda parejita! ¡Johnny, Ballena, Murisaca y Esposa! ¡Así se goza! ¡Tú pierdas el ritmo! ¡Es a Rudy y John Clinton, Calzana! ¡Honorlo! ¡Granos recuerdos! ¡Granquil y familia! ¡Te vieron que vives! ¡Es a Roberto, Cali y familia! ¡A seguir con Banda! ¡Super Central Santa Rosa! ¡Arriba! ¡Este tín! ¡Cosecando gratos recuerdos! ¡A finales, Diego Kisler! ¡Adante Mamani! ¡San Alberto, Olivares y familia! ¡De San Bernardo, Juárez, Ochoa y Esposa! ¡Así se baila! ¡Con Alí, Líber, Carita, Calzana y familia! ¡Conorlo! ¡Es a Elvin, Bolivar y familia! ¡A la fila, a la fila! ¡Gebra, a la fila! ¡López de este mal, Lulu y familia! De gran recuerdo, Mario Robles y Padilla, de León 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 Robles y Padilla,